El volcán Popocatépetl registró a la madrugada de este sábado una explosión acompañada de fragmentos incandescentes, mismos que cayeron sobre las altas laderas nor-noroeste. Los hechos ocurrieron a las 0.49 horas. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El Centro Nacional de Predención de Desastres, CENAPREZ, exhorta a no acercarse al volcán y seguir las recomendaciones ante caída de ceniza. En las imágenes compartidas por la dependencia es posible observar cómo el cráter del Popocatépetl se enciende en medio de la noche estrellada, dejando salir una columna de humo. Ante la posible caída de ceniza, se recomienda cubrir nariz y boca con un pañuelo o cubrebocas, limpiar los ojos y garganta con agua pura, utilizar lente con armazón que evita la irritación ocular y cerrar ventanas o cubrirlas, además de permanecer dentro de casa la mayor cantidad de tiempo posible.